¡Ajá! ¿Por qué no recordar nuestras canciones de nuestro pueblo? Y así te canta Tana Tomelda y su familia musical ¡Allí! ¡Es unjo! ¡Chayna Chanta! ¡Chayna Chanta! ¡Acá va a la España! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡La gente brillosa de El Pachaca! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Tomachay! 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 ¡Ya! ¡Tomachay! 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 sociedade ¡omachay! ¡Adiós! 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 ¡Así, así! ¡Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos! ¡Con la gente porillosa de Alpachaca! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Y nos vamos a colgar! ¡Bosquitos! ¡Tierra! ¡Ay, payaco, bro! ¡Dio Roberto Cos! ¡Presente esta noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Ah, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Canada ¡Nosarrita! ¡Eas! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Cuál es! ¡Nosarrita! ¡Vas! ¡Forgir! ¡Adiós! Así bailamos, así gozamos Con la gente en Pachaca Bailaremos, gozaremos, bailaremos, gozaremos Saigua Studios, Sergio Tineo Con ganas, con ganas Vamos muchachos, ahora o nunca para triunfar Aaaaaaah T stalemará es un pret Ambassador Nicolás, This guy tiene cualquier picante Perdón, los más carona Perdón, los más carona Ah, ahorita no tiene gracia Debemos que el de este hotel Paraategory, los más carona Ad esempio, tenemos que ir нашей SUV ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Alegría total! Con ese chinglili, yo elito felices, con ese resquinto, tranquilo y felices. ¡Vamos ahí! Con ese baje electrónico, Wilmer Explores, estos tenclados, ¡Timbal Nucamata! En los timbales, ¡Wilmer Sanabria! ¡Yepa! ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre por Ayacucho, Amaya Bajaycho, Amaya Yaquillo, y Chayay Roberto Pobos, Chaynam Chaypita, y así te canta. ¡Tanam! ¡Tomboita!